¿Dónde queda el sentido que la vida me quita? No se trata del que más corre, la vida no tiene prisa Se me quedó el amor pequeño, sufrí en mis carnes la palabra miedo Aprendí poco a poco el significado del respeto Y voy a sonreír al mundo, aunque se marchito mi risa No ver que no estaremos juntos, bendita sea la familia Ya no habrá tardes como las de antes, no quedan ruegos ni preguntas Perdóname es que siempre queda una A veces me pregunto, ¿dónde queda la vida? Y he vivido momentos tan bellos, he llorado por culpa del miedo Si algo bueno viene, se me va Se me va Se me va Se me va Quiero cambiar y ser yo mismo Y dirí a mi manera Porque la ausencia de cariño Y alguna vez a todos llega Intentaré seguir mi rumbo Y expresarme como lo sienta Porque hay veces que me confundo Y busco el sentido que queda No, no Ya no habrá tardes como las de antes No quedan ruegos ni preguntas Perdóname es que siempre queda una A veces me pregunto, ¿dónde queda la vida? He vivido momentos tan bellos He llorado por culpa del miedo Si algo bueno viene Se me va Se me va Hola amigos, soy Salvador Beltrán Y bueno, quiero mandar un saludo a todo el público de Interrogantes Saludos 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 Vamos Me va ¿Cómo Tenemos